Ya ha pasado mucho tiempo que mucha gente me ha preguntado ¿Habrán como lo hago para descargar videos de Youtube cuando no tengo internet? ¿O habrán como lo hago para ver tus videos cuando no tengo internet? ¿O para descargarlos de cita desde mi celular? Y es algo que mucha gente me ha preguntado Y hasta que hace poco me enteré de esta aplicación Esta aplicación les puede servir mucho a ustedes como tanto a mi Esta aplicación se llama Snap2E Hace unos días me quedé sin internet Y esta aplicación me salvó porque Descargué como 5 videos y medio me entretuve un día sin internet Y esta aplicación me salvó porque en esta aplicación puedes crear aplicaciones de Youtube De anime, videos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de SoundCloud, entre otras cosas Y lo puedes descargar a 1080 y sin pedos que te jala al 100 Y ahorita les puede servir tanto a ustedes como a mi A mi me servió bastante y la verdad es super sencillo usarlo como pueden ver Aquí voy a poner un video mío para que vean como lo pueden utilizar Por ejemplo pongo un video mío Le dan aquí abajo, le pican en descargar Y pueden descargar hasta 60 FPS a 1080 y hasta 2K Así que está muy padre la aplicación Así que si lo quieran descargar voy a dejarlo aquí en la descripción Y todo eso Así que eso sí La aplicación es una APK No se puede descargar ni en Google Play ni en App Store Esta aplicación se la voy a dejar aquí en la descripción Por si se lo quieren descargar Es 100% gratuita Así que no les cuesta nada Se descarga super rápido Y les puede servir Así que espero que les guste la aplicación Y disfruten este gran video ¡Hijo de tu papá! ¡Hijo de tu papá! Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí estamos con suscriptores Que están aquí brincando como locos Así que espero que todos salgan aquí Voy a estar lentamente para que todos puedan verse ahí Y presuman a sus amigos Para que presuman con sus amigos que están aquí jugando conmigo Así que Bueno voy a dejar un reto Un reto de unos mil De unos dos mil likes Si este video llega a dos mil likes Voy a grabar en más servidores no premium Porque quiero grabar un poco más en servers no premium Porque últimamente he estado jugando mucho en premium Y yo sé que tengo muchos suscriptores Que no tienen en cuenta premium Así que Si este video tiene mucho apoyo En serio Voy a grabar otra vez de nuevo En ese server Así que pues Si ustedes eligen Que se quieren que graben en servers no premium O no Lejando su like Así que dejen su like Para que grabe más servers no premium Y vamos a ver Con estas partidas A ver qué tal nos va Y todo eso Así que dejen su like Y empecemos con el video Y ok Estamos en la partida Como pueden ver Está haciendo de noche Pero me imagino que se va a hacer de día En estos momentos Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino Se está haciendo de día Perfecto Ok Vamos a empezar con esto Vamos a agarrar esto Espada 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 Obramos esto Yo sé que mucha gente me va a seguir Me va a hacer mucho focus Yo sé que mucha gente va a hacer focus Pero trataré de escaparme por aquí Porque no quiero ser team Porque si hago team La gente se va a enojar Conmigo Ya me están siguiendo Ya me están siguiendo Ya me están siguiendo Ya me están siguiendo No sé si me puede acabar el skin No sé qué onda No me están siguiendo Es que me están siguiendo Que cabrones Que cabrones Yo me voy a despertar por acá Ok perla ender Ok Gracias 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 Admi dio una perla ender Así que muchas gracias Que me haya dado la perla ender Ok Voy para allá Voy para allá Voy para allá Uy 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 Casi me mato Casi me mato Casi me mato Casi me mato Uy Queda poca vida Ok Es que esa gente me va a hacer mucho focus Obviamente porque estoy grabando Así que Yo me piro aquí Voy a hacer la del bug Voy a hacer la del bug La del bug Hace mucho tiempo que no voy a hacer la del bug Ok Espero que nadie se venga para acá Aunque si no Ok Como que eso se mate Como que eso se mate Porque si no no voy a poder Ok En este tipo para acá No tengo flechas Ya no alcanzo No alcanzo Ok No le voy a hacer nada Solo voy Voy a ir para acá Y bueno Espero que ya nadie me mate Así que bueno Ok Pechera de esto Ok Perfecto Así que Vamos para acá Ok No le voy a hacer nada Este tipo Ni siquiera lo voy a hacer El team Solo lo voy a tomar Por No voy a ignorar Ok Ok Espero que nadie venga para acá Y bueno Este Algo que muchos de ustedes Me han estado diciendo Es sobre mi placa Que ha pasado con mi placa Yo también me había preguntado Lo mismo Que pasó con mi placa Ya han pasado 4 meses Ok Ya han pasado 4 meses Desde que Desde que Desde que 4 meses No 3 meses Si no se cuantos días Desde que llegaron 100 mil suscriptores Y mi placa Ya debió de llegar Desde hace mucho tiempo Pero no ha llegado Yo hace Hace Comida Yo hace días Avisé Por gmail Les envió un Un correo electrónico A los A la empresa Esa del De la placa En la empresa De la placa Y me dijeron Que llegaba En agosto Ok Mi placa Va a llegar En agosto Así que ya Para que la gente Que me está diciendo Sobre cuándo va a llegar Mi placa Va a llegar En agosto Se supone Ellos me dijeron Que en agosto Imagino que en agosto Va a llegar Así que Confío en ellos Aunque youtube Es un poco cabrón Uy Pégale 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 Buena Buena Genial Genial Muy buena Ok Vamos a ponernos arco Y esto Así que Si porque mucha gente Me está preguntando Que pasó con la placa Donde está Ya hace una Review sobre la placa Y es porque No me ha llegado No me ha llegado Y ustedes saben que Si ustedes siguen A muchos youtubers Ustedes sabrán que Es muy difícil Muy este Es muy tardado La placa Para llegar Una placa Es muy tardado No sé si se supieron Sobre que a este Vamos a bajarle un poquito A este Wismichu Le llegó la placa Un año después Pero bueno Este Es cosa de tener Mucha paciencia Demasiada paciencia Paciencia Y no Y no este Y no apresurarse Así que yo tengo Mucha paciencia Y yo sé que Va a llegar pronto Y cuando llegue La placa Yo se lo estaría Avisando por twitter O así Así que Tranquilos ustedes Tranquilos Confíate en mi Que esto No Que esto Se va a arreglar pronto Así que bueno Hay un tipo Ahí arriba Vamos a ver Si le puedo tirar Lo se suicidó El solo Que tonto Que tonto Se suicidó El solito Ok Vamos a arrepiñar Vamos a arrepiñar Vamos a arrepiñar Vamos a arrepiñar Ok 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 Bueno Perfecto Muy buena Muy buena Me la maté Ok Este server Está muy bueno La verdad Quiero aclarar Que está muy bueno No sé si voy a hacer A futuro Si cambio de internet Pienso hacer directos Aquí en este server Y está padre Porque o sea Hay cofres por doquier O sea No es como en los juegos Del hambre De estos De MC MC Creo que si se Y así que Tienes que estar buscando Cofres a lo pendejo Aquí no Aquí hay cofres por doquier Y está padre No Este No es la única modalidad Que hay También hay este Juegos Hay este Oh si En este server Me acaban de decir Que en este server Van a agregar El Fight Club El Fight Club Y el OHC O sea Se imaginan En un server no premium Fight Club Y OHC Eso está muy chitado La verdad Está muy chitado Ok Voy a hacer team Con mi amigo el de acá No le digas cosas Que mala gente soy Que mala gente soy Ok Tú dale amigo Tú dale Ah pero es que No se puede matar O que onda con esto Ok Falta 5 segundos Falta 5 segundos Ok Me estoy mirando yo solo ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Me mataron ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Y mi amigo qué? ¿Quién me mató? ¿Mi amigo? ¿Qué pasó? Ahí se murió Ya se murió Mi amigo Con razón Yo estaba confiado De que Ah no manches Bueno vamos a una partida más Una partida rapidita Y vemos Que onda ¿no? Como pueden ver La siguiente partida Tiene muchos Muchos cortes Y es porque Duraba más de 20 minutos La partida Estaba muy muy larga Duró demasiado Y en serio Si ponía todo Iba a durar demasiado El video Pero puse las cosas Más importantes Lo que más me importaba Así que aún así Está muy padre la partida Espero que lo disfruten Y ok Estamos en la partida De nuevo Vamos a elegir Un kit Un kit Que nos satisfasca Ok Vamos a elegir Comprar kits Mis kits No tengo poder Tengo no Voy a elegir arco Porque con arco Soy muy bueno La verdad Quiero aclarar eso Así que gente Otra cosa que les Quería aclarar Aclarar es que Ya voy a cambiar De PC Ando ahorita Ahorrando O sea ya Tengo calculado Que para inicios De agosto Estaré estrenando Nueva PC Pero me voy a decir ¿Por qué quieres cambiar De nueva PC? ¿Qué le pasa A tu computadora? Uf Mi computadora Ya está jetiando Ya se está muriendo Poco a poco Y la verdad Es que le he dado Un buen uso Le he dado demasiado uso A mi computadora Y la verdad Ya merece Un descanso A mi computadora Porque ya Sinceramente Ya ocupo renovar Primeramente Yo sé que hace mucho Tenía yo una laptop Y era una mierda Pero Güey Este Y ustedes saben Que poco a poco Debo estar mejorando Etcétera Y la verdad Me está yendo muy bien En serio Me está yendo muy bien Con todo esto Ok la gente me está siguiendo Es que no quiero ser de ti Es que no quiero ser mala gente Güey Este Como les digo Cada vez Cuando edito Cuando edito Cada vez que estoy editando Se traba güey Se traba Y lo tengo que estar Reiniciendo la computadora Y a veces Es un dolor de cabeza Porque la RAM Esta computadora La RAM Anda fallando muchísimo Tengo que mandar a arreglar Pero no quiero mandar a arreglar Porque me da mucha flojera Y prefiero en serio En serio Prefiero Aunque es una trampa Así que mucho cuidado Que caiga Ok ok Ay no quiero ser Es que no me da tristeza Es que no quiero serlo Ok Ok O pobrecito Es que me da mucha pena En serio Me da mucha pena Quiero matar a suscriptores Y como les digo Es un dolor de cabeza Y aparte La memoria Se me está acabando O sea En si ya lo tengo que cambiar En serio Que le pasa a esta cosa Que le pasa Que le pasa Que le pasa Pero como les digo Este ya Por si la gente Por la gente que se pregunta De que Que va a tener tu computadora La computadora La computadora está muy muy buena Es una La tarjeta de video Es una Nvidia GTX 960 De 4 GB Uff Con eso Con eso Puedo grabar cualquier cosa Hasta ARC Puedo grabar ARC Tiene un procesador i5 De sexta generación Que está muy buena La verdad No es un i7 Porque un i7 Sale muy caro Pero aún así Es muy bueno Y más Para renderizar Para editar Va a estar súper buena Así que eso Este ¿Quién le va a tener 16 de RAM? Va a tener 1 TB Y 120 de disco duro Digo Disco No sé qué cosa Pero bueno Ok Ya me dijeron comida Perfecto Buena Muerto Muerto Ven Soy súper pro Soy súper pro Ok Nomás quedaría Un tipo Que se llama Luisito Luisito ¿Qué pasa? Luisito Comunica Ok Solo faltaría Luisito Pero faltan 15 segundos Para hablar de deathmatch Así que no sé Cómo se ha shitado Ese tipo La verdad Pero bueno Ok Nos alcanza para unas botas De hierro Así que Lo bueno Que antes de la deathmatch Hay como un tiempo Para no matarse Así que Vamos a ir para acá Vamos a hacer las botas Estas Botas Y bueno Ya está ahí súper bien Ok El tipo no está nada Chetado Así que esta partida La puedo considerar Una partida ya ganada Amigo Así que amigo mío Lo siento demasiado Ok Lo siento demasiado Y Y Y Y Y Chicos En serio Espero que les haya gustado Mucho Mucho esta partida Voy a ir al Hub Aquí en el lobby Para Mandarle saludos A toda la gente Que estuvo aquí Jugando conmigo He sido Muchas gracias Por estar aquí Muchas muchas gracias Por estar aquí jugando Este server es muy bueno La verdad Me gustó demasiado Está muy padre Así que ok Está toda la gente Aquí esperándonos Así que vamos a mandar saludos A la gente Que estuvo aquí Apoyándome Apoyándome Así que vamos a mandar Un saludo A ver Desde arriba Ok Un saludo A Selena A Angel Frank Games A Comando A Destorio A Enmagamer Flo A Giovanni A Inrocha Inhackel Jesús90 Loicito Megachino Youtube Patricio Zenhu Rodrigo Así Saludos A Germán También a Germán Un gran saludo A Ursus A YoSoyDeadPool A Zulex A Axel A Sam A Lalo A Harpier A Legendary Y a los Samminsons Te dan saludos Y gracias por estarme Aquí apoyando Con esta partida Así que muchas gracias A la gente que estuvo Aquí jugando conmigo Voy a dejar aquí La IP De este server Aquí en la descripción Hay más juegos Pronto habrá Fight Club Y habrá OHC También hay Survival Life Action Y está muy padre Este server Así que Los voy a dejar aquí En la descripción Por si quieren jugar Aquí conmigo Aquí estaré jugando A futuro Y unos que otros días También estaré jugando aquí Así que eso chicos Dejo un reto De 2000 likes Para grabar más videos Aquí en este server Para grabar más En servers no premium Porque yo sé que a ustedes Les gusta que graben En servers no premium Así que eso Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos En un próximo video Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!